El taser ese no era el mío, ¿eh? Era el de él. ¿Sabes? El taser es de... No era el mío. No sé si lo ha robado o no, pero el taser era el del abogado. ¡Ah, norteño! Señor, yo soy de Sicilia, Palermo. Buenas. Mira, un italiano. Buonasera. Buenas, ¿qué tal? Vienen ustedes de Venecia. Qué gusto escuchar el acento, pasa que nosotros lo perdimos ya. Ah, sí. ¿Cuánto tiempo llevan aquí? ¿Cómo te llamas, colega? Enzo, Enzo Maquiavelli, señores. Soluciona problemas. ¿Soluciona problemas? Correcto, sí. Soluciona problemas. Yo lo colo en el malavento de puñetazo. Es que tiene toda la cara de... ¿Cómo? ¿De cualquier tipo? Me da la tierra del gato, yo le soluciono el problema. Usted mata a alguien y yo creo en la reinserción social. ¿Me das tu teléfono? Sí, correcto, correcto. Apunte. Nunca viene mal tener un soluciona problemas. ¿Tiene para apuntar, señores? Bueno, puedo solucionarles temas de representación legal o cualquier otro tema. ¡Ah! ¡Eso es tu abogado! ¡Eso es tu abogado! ¡Ojo! ¡Otro abogado! ¡Dame el número! ¡Dame el número! ¡Italiano! ¡Dame el número! Sí, sí, danos el número. Este italiano es más que un charlatán y un impostor. ¡Abogado italiano! Uno... Cinque nueve dúo nueve. El abogado también. Uno, cinco, nueve dúo nueve, señores. ¡Apuntado! ¡Repite, repite! Uno, cinco, nueve dúo nueve. Ahí lo tienen. Abogado y además italiano. Abogado, sí, italiano. De Palermo, señores. ¡Ojo Salinas, eh! Ah, ese... Salinas, no lo había visto. Tengo un buen día, señores. Sí, tengo un buen... Perdón, me estoy un poco herido aún. Viene ataca el puto. Tenga un muy buen día, señor Machiavelli. ¡Hostias! ¡Uy, Bo! ¡Uy, Bo! ¡Uy, Bo! ¡Zacardeo, eh! ¡Zacardeo en medio, eh! Digamos que lo tengo muy enfadado últimamente. No sé por qué. Debe ser por su eterno fracaso en su carrera. Enzo, ¿usted considera que usted es mejor abogado que Salinas? No soy solo mejor abogado. Soy mejor solucionador de problemas. ¡Uy, me gusta! Me está gustando y me... Ahora estoy listo. Me lleva a la tierra mamá. Dice que es mejor abogado que tú, Salinas. Sí, claro. Y por eso no lo llama ni su puta madre. ¡Uy, Bo! ¡Uy, Bo! ¡Uy, Bo! Pero usted no sabe qué negocios tengo. Bueno, aparte de tener la cara de un color y otra, ¿a qué te dedicas, amigo? Uy, Bo, hay faltándose. Me dedico a todo tipo de problemas. No solo a representar a, digamos, policías. ¡Oh, Bo! ¡Le ha llamado corrupto! ¡Abogado de policías de mierda! ¡Le ha llamado corrupto! ¡José, ¿qué tal si nos vamos justo ahora? No, no, si nos ha caído muy bien este abogado. Bueno, entonces habla con él. El pelito me gusta. Sí, estamos hablando con él. Señor Salinas, no coacciona a sus clientes. ¡Oh! ¡Uy, Bo! Pueden ser libres de hacer lo que quieran. Y si encuentran un abogado mejor, entiendo que quieran cambiar. ¡Ja, ja! ¿Mejor? ¿Mejor? No, no, no. Dime un besazo que hayas ganado la última semana. Salinas, dile tu frase de la cima del éxito. ¿Sí? ¿Cuál es mi frase? La cima del éxito. La de yo no... Yo no busco el éxito porque yo estoy en la cima. Ah, sí, sí, sí. Como te lo dije hace unos meses, no tengo tiempo para buscar gente... Mierda, la cagué. Así no era. Así no era. Cuando se subió en aquel coche que parecía de hace 80 años. Bueno, y ahora... ¡Uy, Bo! Coche pobre de mierda. Bueno, y ahora ando en un Porsche. ¿En qué anda usted, querido Magia? No me gusta llamar la atención con coches para canis. Entiendo, entiendo perfectamente que no le gusta llamar la atención y por eso usa el mismo traje desde hace un mes y medio. Bueno, es un traje elegante, Fanucci, italiano. Cocido, sangre, de sangre. ¿Y usted qué lleva? ¿Un traje con un pin americano? No te metas con Italia, ¿eh? No te metas con Italia, Salinas, ¿eh? No te metas con Italia. Lo voy a volver a intentar. No tengo tiempo para pelear con gente que está en busca del éxito cuando yo ya estoy en la cima. Señor Salinas, le he escuchado esa frase siete veces. Podría usted cambiar de frase hecha, ¿no? Bueno, pues aquí una frase. ¡Fuera de aquí, amigo! ¡Son mis clientes! Yo estoy en el hospital, señor. Él se ha parado a hablar conmigo. Yo no estoy negociando nada. ¡Ah! Bueno. Simplemente les he dado mi número porque lo han preguntado. Salinas, ¿por qué es usted tan inseguro? No soy inseguro. ¡No soy inseguro, eh! ¡Inseguro! ¡Abogado de mierda! ¡Abogado de mierda inseguro! Simplemente charramos. ¡Inseguro! Soy completamente seguro. Yo no soy un drogadicto. Ahora, si me disculpan, tengo mucho trabajo que hacer. ¿Quién ha hablado de drogas, señor Salinas? ¿Usted, abogado italiano, ¿tiene secretaria? Señor, no creo en mover a mujeres a roles secundarios como este señor. ¡Uuuuuh! ¡Roles secundarios! ¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! ¡Cocetadicho, madre mía! Yo estoy tú y le meto una torta en la boca. Bueno, tengo mucho trabajo que hacer y muchos contratos que firmar. Fantástico, señor Salinas. Tenga usted un magnífico día. Igualmente, Maca. ¡Ya está muerto! ¡Buenos días, más alegro de verles! ¡Ya está muerto! ¡Hola, qué tal! ¡Déjenlo, que Salinas está muerto, eh! ¡Déjenlo, que Salinas está muerto! ¡Uf! ¡Qué muy elegante el cesaba italiano, eh! La verdad. ¡Uf! ¡No pierde las formas, Enso, eh! ¡No, no, no, no! ¡Mantiene ahí hasta el último minuto! ¡Mantiene! ¡Mantiene!